En realidad, a mí otra idea que también me encanta es la del Black Friday opt-outside, digamos que acaba de ganar un Grand Prix también, digamos que son ideas muy valientes, ¿no? O sea, el hecho de que una tienda cierre el Black Friday, que es un porcentaje altísimo de la venta del año en Estados Unidos, me pareció, guau, dije, qué idea valiente, digamos. Lo del Swedish number, ¿no? Que un país tenga un número y que vos puedas llamar y tengas teléfono ambasador, me parece una idea brutal, independientemente de lo que fuere, digamos, del caso en sí mismo, de la cosa endogámica de un festival de estas características, me parece toda una idea de que vos podés llamar a un número y te atienda un país y te conecte con alguien que, de acuerdo a quien quieras hablar, con un phone ambasador, digamos, con alguien que puede tener una conversación con vos acerca de un determinado tema que quieras hablar y yo creo que siempre se va como repitiendo eso, ¿no? El pátano de ideas muy simples, muy potentes, que empiezan a ganar a lo largo de la semana y son las que uno tiene que... y eso te das cuenta antes, o sea, yo creo que es muy raro que ya con el acceso que tenés hoy a las ideas, digamos, ¿no? Online y gracias a Internet es muy difícil que pongas a ganar y algo te sorprenda como era antes, digamos, ¿no? Ahora ya sabés más o menos cuando solo ganás los ganadores y se va dando, o sea, en realidad tiene una lógica, prueba de balas, ¿no? Que gana en cada... Y vos te sentís como parte de la industria, ¿no? Porque decís, bueno, justamente por ahí las charlas más interesantes no vienen de gente de la industria. ¿Cómo te sentís vos en este contexto? Y lo que pasa es que yo tampoco puedo evitar, digamos, el hecho de que tengo 30 años de Cannes, digamos, ¿no? O sea, más años de industria todavía, pero 30 años de Cannes. Entonces eso, obviamente, ¿qué hicieron? Yo por ahí vi una conferencia y digo, bueno, no me dijeron nada muy nuevo y a lo mejor viene un chico que viene por primera vez y le vuela la cabeza, ¿eh? Es razonable, digamos, también pensar... Yo prefiero seleccionar acá las conferencias que vienen outsiders porque escucharlo a Ken Robinson, por ejemplo, que me parece un monstruo, no es algo muy habitual, no es algo fácil. Y acá lo podés escuchar. O Anthony Bourdain, que viste con Anderson Cooper, entrevistado por Anderson Cooper, también es otra charla que no me quiero perder. Pero tampoco me quiero hacer como el canchero de que, bueno, no, porque la industria no tiene nada que decir. Yo te tengo un montón de cosas para decir. Que yo, después de tantos años de estar en esta industria, de tantos Cannes, de los 30 años de Cannes, yo estuve cuatro veces en el jurado acá, en cuatro jurados distintos. Fui presidente de jurado. O sea, es lógico que soy un súper veterano de esto. O sea, no es viejo. O sea, que la realidad que me sorprenda menos es casi razonable. ¿Y por qué seguís viniendo? Porque estás loco si no venís. Si te gusta la comunicación, para mí es el lugar. Porque te encontrás con toda la gente que te querés encontrar, tenés toda la gente más importante de esta industria. La misma semana, en cinco cuadras a la redonda, porque yo los momentos más importantes profesionales, todos fueron acá en Cannes. En Cannes, David Rato me ofreció a irme a trabajar con él. En Cannes, dijimos con Hernán Ponce, podríamos hacer una agencia juntos. En Cannes, acá me pasó todo, digamos, en mi carrera. O sea, que la verdad, no venir es una locura. ¿Es como tu año nuevo? No, es como, es como, en realidad me parece que es como, es como el centro del universo. ¿Viste esa famosa frase de el centro del universo? Para mí, Cannes es el centro del universo de nuestra industria. Durante los días, como ven a Cannes, se concentra todo lo mejor, lo bueno, lo malo, lo peor de la industria. Está todo junto en Cannes. Uno tiene que aprender a digerir y a seleccionar y cuando sos capaz de hacer eso, digamos, la verdad es una experiencia única. Y hoy lo bueno y lo malo, decime, ya que dijiste eso de la industria, ¿qué dirías que decís? Lo bueno es la cantidad de cosas que uno aprende. O sea, esta industria está amplificándose a nivel. Muchos días están cambiando, no, es mucho más difícil. La industria está amplificándose a niveles brutales gracias a la tecnología. Digamos, entonces entender cómo se está expandiendo nuestro universo me parece clave para poder entender la profesional a la que nos dedicamos. Eso para mí es lo mejor, lo más apasionante, lo que siempre te da ganas de seguir aprendiendo. Lo malo me parece el tema de, por ahí, digamos, el ego excesivo, digamos, ¿no? Esta cosa demasiado triunfalista de el contar los premios como si eso significara necesariamente algo. Yo creo que los premios son importantes, ¿no? Yo escribí hace muchísimos años que los premios son la única métrica que tenemos los creativos. Y no hablo de los creativos creativos, digo, todos los creativos de esta industria, que son todos, digamos. Y creo que los necesitamos y creo que es importante apreciarlos y valorarlos. Pero, yo dije, bueno, son como las vitaminas de nuestra industria. O sea, vitaminas en exceso de dopismo. Y esta industria se está dopando en muchos términos y lo sabemos todos y sabemos todos quienes son los que se dopan más que otros, quienes son los Lance Armstrongs de esta industria. Bueno, ya ellos, digamos, ¿no? Un juego que creo que sí las mejores agencias y los tipos más talentosos de esta industria no son los que ganan más leones. O sea, no sé, a mí me encanta, no sé, yo digo, White & Kennedy, pues es la agencia, no es la agencia que más premios gana. CEO Institute & Sunny me encanta como agencia, no es una agencia que gane así toneladas de premios, digamos. Pero bueno, tiene también un costado medio de irse al pasto, Khan, pero también, digamos, como toda cosa, digamos. Me parece impensable no venir, realmente. Buenísimo, gracias.